¿Y a quién podrías recomendar que vaya a Ayahuasca, Yeshua? Luego esa es la pregunta y fíjate que yo tengo conocidos, conocidas, amigos, amigas que me dicen, fíjate que he escuchado mucho de la Ayahuasca, sin embargo no sé en qué momento ir. No sé si tenga que esperarme algún evento donde requiera tal vez claridad. Sin embargo me ronda mucho la idea, pero tengo aún la duda de saber si es mi camino o mi tipo de medicina o mi tipo de, luego le pueden llamar terapia, o mi tipo de experiencia o mejor me sigo esperando. Y bueno, quisiera saber tú en ese sentido, ¿en qué momento podrías recomendar a las personas ir o cuáles son las personas que podrían estar más cercanas o allegadas a vivir una experiencia con la Ayahuasca? Creo que hay muchas personas, ¿no? Actualmente varios grupos dicen, se refieren a la Ayahuasca como medicina, y al decir que es medicina la están reduciendo solamente a una de las herramientas que tiene la Ayahuasca. En realidad son muchos otros factores, porque un medicamento es para curar un trastorno o una enfermedad. Y Ayahuasca no solamente es para personas enfermas, Ayahuasca también es para personas que quieren conocerse, que quieren tener un mayor entendimiento de las cosas, no necesariamente porque estés enfermo. Principalmente yo le recomendaré tomar Ayahuasca a todas las personas que estén en cierto grado de incomodidad con lo que están, que estén dispuestos a cambiar todo para moverse de esa incomodidad. Pero si no estás dispuesto a ofrendar nada, no estás preparado para hacer Ayahuasca. Y cuando mencionas ofrendar, ¿a qué te refieres con ofrenda? ¿Qué tendrían que ofrendar? A veces es disciplina, tiempo, cambios en nuestra rutina diaria. Hablábamos de la dieta, ¿no? Hay personas que comienzan a hacer la dieta de no comer carne y durante todos los días están, Ay, es que no puedo comer carne. Ay, es que se me antoja muchísimo unos taquitos de pastor, unos taquitos de carnitas. No están haciendo bien la dieta porque ahí están sufriendo. Y eso ya no es una actividad espiritual. El amor no es sufrido. El amor es por convicción propia. La persona que hace la dieta debe hacerlo por convicción del amor, no por sufrimiento. Decir, hago esta dieta y no sufro, son solo siete días que no voy a comer carne. Entonces lo hago con mucho gozo. Digo, claro que no voy a comer carne y agradezco a los animalitos que ahorita no los estoy comiendo porque en su momento cuando me alimento de ellos me dan mucha fuerza y ahorita yo les estoy dando ese espacio también. Entonces son distintas las energías, las intenciones con las cuales hacemos las cosas hacen que el resultado sea diferente. Entonces este ánimo más hacia el conocimiento propio, personal, sería más el propósito y el sentido que tú le ves a… o bueno, tú recomiendas para las personas que estén pensando en animarse a ir a alguna sesión de ayahuasca, tener más ese espíritu de conocimiento y de apertura de sí mismos. Claro, y no se puede obligar a nadie a tomar ayahuasca. O sea, hemos tenido también personas que nos dicen es que a mi mamá le hace falta una sesión de ayahuasca. No, a la que le hace falta la ayahuasca es a ti, cariño. Sí, como en muchas cosas en la vida. El tema de que sea la fuerza, pues sí, porque alguien o un tercero dice que es el remedio para esa persona, pues sí, no funciona. Y aquí yo lo he mencionado muchas veces y no está de más, o sea, es como la terapia misma, terapia psicológica, ¿no? O sea, yo menciono, la terapia psicológica es un tema de voluntad también. O sea, aquí la mayor, o desde mi punto de vista, la mayor energía que me sirve es la voluntad de la persona, la voluntad de querer ver esa situación, de querer confrontarse con una emoción incómoda, de poder brindar su tiempo, su energía para estar aquí sentado o estando presente frente a mí, ¿no? O sea, esa es para mí la mayor ofrenda, por así decirlo, usando tu palabra, la voluntad de estar ahí. Si esa es la fuerza, si la persona viene porque quiere darle gusto a la pareja, porque quiere darle gusto a la hija, al hijo, porque si no se va a enojar con él o con ella, pues ya no tengo el elemento clave que, en este caso, yo como lo visualizo en la terapia psicológica, es indispensable para que haya un resultado o una experiencia óptima o adecuada en la vida de una persona y que pueda generarle una diferencia después de que salga del espacio o pase la puerta del consultorio, ¿no? Claro, no importa que tengas el mejor terapeuta, si tú no estás dispuesto a participar activamente en el proceso, no se va a lograr nada. Y también quiero hacer como mención importante de que la ayahuasca no reemplaza a los terapeutas, ni a los psicólogos, ni a los psiquiatras. La ayahuasca busca ser una aliada de todos los terapeutas. Hay personas que me dicen, entonces, ¿para qué sigo con el psicólogo? Con una sesión de ayahuasca voy a entender tantas cosas. No, necesitas seguir yendo con el psicólogo porque después vas a necesitar hablar con alguien de todo lo que viviste con ayahuasca y alguien que tenga un pensamiento objetivo que te ayude a guiarte sobre esta avalancha de pensamientos que se tienen en las sesiones de ayahuasca. Y justamente tú también lo comentabas hace un momento, Yeshua. Al final también tu grupo Jaguar Negro tienen este grupo que también hace contención, pues piensan también en ese momento porque ven que hay una necesidad ahí emergente o puede ser que haya esa necesidad para algunas personas después de la toma de ayahuasca con todas las experiencias o justo emociones, ideas, visiones que tengan que tomarse y tener la necesidad de ser habladas y eventualmente canalizadas. Y bueno, pues ahí está entonces la recomendación para las personas que deseen ir a o estén pensando en ir a una toma de ayahuasca es más un encuentro consigo mismos y que me agrada mucho y tú con la autoridad y visualización que tienes en este mundo, Yeshua, del mundo de la ayahuasca, que lo puedas mencionar así claramente. No reemplaza un acompañamiento psicológico o un acompañamiento de un terapeuta del que le enfoque y la línea que desee la gente, holístico, espiritual, energético, como gusten, pero este acompañamiento con alguien que pueda pues continuar dando, sacándole, pues no sé si decir provecho, pero pues continuar conteniendo una experiencia de ese tipo. Y me agrada. No sé si haya sido una evolución de los tiempos. Yo al inicio, bueno, yo el tema de la ayahuasca hace cinco años que lo comencé a escuchar y vi cómo se abrieron grupos en Facebook donde la gente pues cada fin de semana buscaba ir a tener una experiencia con esta planta y veía que no había más. O sea, así de ven a la experiencia y listo. ¿Y qué pasa con lo que pueda la gente vivir? ¿A dónde van o cómo lo llevan? Ahorita veo que puede haber o hay más ese cuidado. Y creo y me viene decir que las personas a la experiencia que se vayan a llevar pues tal vez puedan preguntar si hay una contención inmediatamente con el grupo o con el chamán o con el facilitador que vaya a brindar esta planta. Si ellos mismos la puedan brindar. ¿Qué pasa con lo que se abrieron?